A ver, a ver, no veo nada parecido a Grace Becerra, no veo pelos mullos. Pero le vamos a hacer un circulito ahorita para que todos... A ver, yo no puedo con esos movimientos de Joshua. Renzo, le hemos señalado, le hemos puesto el circulito. Renzo está con los audífonos para estacionar aviones, no se puede. ¿Dónde está Grace? Ahí está. A ver, a ver, a ver. Es verdad. Pongéselo, señor director, por favor. De verdad que no me quedó, Pedro. Retrocedemos. No me quedó. Esa es Grace Becerra. Y ninguno de nosotros se dio cuenta. Esa nariz es inconfundible. Muchas gracias a la gente que siempre está atenta a todos los contenidos del programa, porque dijimos, dijeron que estaba ahí, pero nosotros no nos dimos cuenta, porque esas imágenes nos las mandaron. No, para, y acucho, escúchame, Rodrión. Entonces también nos están tomando el pelo. Ay, acuchanos atentos al contenido del programa, ¿qué? Nos están tomando el pelo. No, que no quiero saber nada. Bueno, pero dijeron que había sido contratado. Nosotros vimos el flyer, ¿no?, de la publicidad del evento. Ese es otro evento. Ah, ese es el de Ayacucho. El que nosotros vimos era de Chimbote, ¿no? Ah. ¿Te acuerdas que vimos que estaba él con unas cervezas? Eso fue otro. O ese es el mismo día, Renzo. No, no, no. Y él no nos confundas, ¿ah? No, no, no. Renzo, quítate el audífono y escúchanos. Cuando estaba él con Grace y él con unas botellas de cerveza, ¿era otro evento distinto ese? Ese fue Chimbote. Claro, claro, pues. Y este en Ayacucho ahora sí estaba ahí así detrás de cámara. Y el de Chimbote que estaba promocionado. Ella se está tomando fotos con la gente. Caleta. Caleta tampoco. Me muero muerta. No, la que se muere muerta ahora es la señora. La señora Lica. Lica. La señora Lica va a decir, hijito, no me dijiste que fuiste solo, no me dijiste que fuiste con tus amigos. Y ahí está Grace. No, pero escúchame, ¿qué hace ella acompañándole a un show que para ella es corriente? Que le parecía de corriente que ella, la verdad, que estaba muy lejano a ese tipo de universo. Claro, ella es ejecutiva. Pero ahí está haciéndole porras. Ahí está vigilándolo, no lo pierde. Oye, Grace. Ahí está, vamos a pedirle a Grace que nos cuente qué hacía ahí. De repente nos aclara. Grace Becerra, activa 10 dedos de furia, por favor. Grace. Activa tu Twitter y cuéntanos algo para contárselo a la gente. De repente es un clon, un doble. Se parece. De repente. Es Grace Becerra. Es Grace Becerra, ¿no? Pero sí. No, si quieren estar juntos que estén total, pero pobre la señora. Pero escúchame, todo lo que se han dicho, ¿no? Todo lo que se han dicho de un lado y de otro. Sí. Todo lo que ha dicho la madre. Lo que ya han dicho, porque ya cuando se meten los amigos, ya es como que... Ah, las mujeres de negro. No, claro, no lo debes hacer porque después se amista. Pero deben haberse metido porque de verdad los deben haber visto convencidos de que no volvían. Y mírenlos ahora. Ahora, todos quedan mal, como dicen los terceros, salen sobrando porque ellos algo harán. ¡No! Muy ricos, seguro. Por eso, ya lo dijimos. Que no se pueden soltar, no pueden prescindir el uno del otro, que se extrañan y ahí vuelven.